Como acabamos de ver el viaje en el que Gold Roger conquistó el océano, se me ha ocurrido que sería interesante ver los grandes momentos en la vida de Roger. Por ello he hecho este vídeo y, para no perder más tiempo, comencemos. A todos se nos ha pasado por la cabeza alguna vez escribir en un muro, un banco o un elemento de la vía pública nuestro nombre indicando que estuvimos ahí. Pues Gold D. Roger lo hizo de la forma más épica posible. Roger le pidió a Oden que escribiera unas palabras por él en el lenguaje de los Poneglitz, justo al lado del Poneglitz que indica la localización de un arma ancestral, situado en la campana de Sandor, el tesoro más sagrado de una civilización. Con estas palabras talladas en oro, Roger dejó un mensaje para los viajeros que siguiesen sus pasos que supieran que iban por buen camino. Dejó su huella en aquel lugar y un recuerdo imperecedero de que alguna vez existió un tal Gold D. Roger que encontró esa campana dorada. Sin duda alguna, la mejor parte de Luffy y de Roger es que son capaces de ganarse el respeto, admiración y la amistad de cualquier persona que les conoce. De igual si son directamente recién conocidos, aliados o rivales, todos llegarán a ponerse de su lado llegada a la ocasión. Por poner unos ejemplos, por parte de Luffy tenemos a Crocodile, un pirata con el que luchó a muerte pero que después defendió el Marineford y ahora está atento a cualquier noticia que se haga en los periódicos sobre ese chico con el sombrero de paja. Y por parte de Roger está Seiki. El león dorado fue uno de los mayores rivales de Roger con quien peleó también a muerte, pero cuando se esparció la noticia de que la marina había capturado a Roger y le iban a ejecutar públicamente en el East Blue, Seiki irrumpió en Marineford para evitarlo y porque el rey de los piratas merecía algo más honorable y se enfrentó a Garth y Sengoku para liberarle. Si esto lo consiguieron con personas con quien se han intentado en matar, con mayor razón lo logran con aquellos rivales amistosos que tienen, aquellos con los que solo pelean por ver quién es mejor. Seguro es que todos tenemos en mente a Loh y Shirohige o a Kobe y Garth. Antes de morir, Roger quiso pasar un último momento con sus grandes rivales y amigos. Todavía no sabemos a qué isla fue para tener la última charla con Shirohige debajo de cerezos en flor, pero allí le contó lo que era la voluntad de Dee y lo que era el One Piece. En ese momento, Roger le dejó su puesto como el hombre más fuerte del mundo y el que gobernará en la nueva era que vendrá. A Garth le dejó a su hijo Ace para que lo cuidase porque un hijo no tiene culpa de los pecados de su padre. El momento más antiguo de la vida de Roger conocido. Ya que no conocemos nada de su infancia, cuando conoce a Raelic es la vez que más jóvenes podemos ver a Goldie Roger. En ese recuerdo de Raelic se ve un jovencísimo Roger con el archiconocido sombrero de paja que más tarde heredarían Shanks y Luffy. A esa edad y con ese sombrero, Roger parece una copia exacta de Luffy, lo que a los fans nos encanta por suponer otra de las tantas similitudes entre Luffy y el rey de los piratas, dando a entender que son iguales y que Luffy es el indicado para lograr hacerse con el tesoro de Roger e incluso superarlo. Esta corta escena muestra el casual primer encuentro entre Roger y Rayleigh. Roger le habló a su futuro Nakama porque Rayleigh se había hecho con un pequeño barco y Roger necesitaba uno para salir al mar, lo que consideraron como cosa del destino. Este fue el inicio de una gran amistad y del viaje de dos personas que hicieron temblar al mundo entero y que décadas después de su muerte, todavía se le sigue considerando como leyendas que influyen en el orden mundial. Un sanguinario pirata, uno de los hombres más famosos y más buscados del mundo, actuando como un ejemplar esposo. El contraste es demasiado llamativo. Una vez conquistó Grand Line llegando a Loftale, encontró a One Piece y se convirtió en el rey de los piratas, Gold Roger decidió pasar sus últimos días de vida viviendo pacíficamente en Baterila, una isla del South Blue. Allí conoció a Portkastirrus, la mujer que amó y más tarde sería su esposa. Con ella vivió más como un apacible esposo que como un pirata, pasando de la forma más feliz posible sus últimos meses de vida. Antes de abandonarla para entregarse a la marina y morir ejecutado, dejó embarazada a Rose. Este hijo que tuvieron juntos sería Goldie S, o como él se haría llamar, Portkastirrus. Al preferir el apellido de su madre. ¿Qué puedo hacer un solo barco contra toda una flota enemiga? Si es el Oro Jackson, ganar. Hace 27 años, Roger y Siki se encontraron en alta mar y se enfrentaron en una batalla naval. A pesar de los ruegos de Buggy, Goldie Roger no se dejó intimidar por la amplia inferioridad numérica y porque el enemigo fuese uno de los tres grandes piratas del momento y uno de sus mayores rivales. Quizás supiese que venía una tormenta, quizás confiaba en la victoria o quizás solo no le tuviera miedo a Siki. Lo importante es que no sintió temor ni por un instante. Sorprendentemente, el resultado de esta batalla fue la destrucción completa de la flota del León Dorado y la victoria de Roger, quien salió ileso de Ed Ward. La batalla de Ed Ward fue uno de los grandes hitos de la vida de Roger, por todo lo mencionado anteriormente. Una vez llega a Loftail y se convierte en el rey de los piratas, Roger decide retirarse mientras está en la cima y disuelve su banda pirata. Su objetivo es vivir tranquilamente con una persona normal y formar una familia durante el poco tiempo que le queda de vida. Al despedirse de sus nakamas, dedica unas palabras en especial a su mano derecha. Silver's Reilig fue su primer compañero de viaje, el vicecapitán de su barco, y se merecía una despedida más cercana por parte de Roger. La primera vez que lo vimos fue en forma de recuerdo de Reilig en Sabote. Parecía que se separaron tras una última vez de ver juntos en un bar. Pero más tarde, en el flashback de Oden, se muestra que se despidieron a la vez que también el resto de la banda lo hacía con Roger. Las últimas palabras que le dijo a su nakama fueron Y qué razón tenía. Roger nunca morirá, porque, como ya sabréis, una persona muere cuando es olvidada. Y Gol D. Roger siempre permanecerá en la memoria de este mundo. Una batalla legendaria que solo unos pocos miembros de la marina y unos pocos piratas conocen. Prácticamente solo saben de este incidente los que participaron en él y los que por rango obligatoriamente deberían tener información. Cierto día, hace 38 años, los piratas Rocks atacaron a los tenrubitos que se encontraban en God Valley Y la marina tuvo que ir a defender a estos nobles mundiales. Pero no pudieron ellos solos con Rocks. Garb tuvo que aliarse con un pirata para poder ganar. Este pirata no era otro que Gol, Roger y su banda. Quienes también se encontraron por casualidad en God Valley. Lo más espectacular de esta batalla fue la cantidad de personajes que en un futuro despuntarían en el mundo como las más fuertes. Tenemos a Monkey D. Garb, el héroe de la marina. Gol D. Roger, el rey de los piratas. Siki, el león dorado. El capitán Jon. Y a los futuros Jonkous, Shirohige, Kaido y Big Mom. Sin contar al capitán de estos últimos. Rocks T. Sebek. Son grandes pesos pesados de One Piece. Juntos en un mismo punto para una encarnizada pelea. Al obtener la victoria y derrotar finalmente a Rocks. Garb se ganó el apodo de héroe de la marina. Roger no sabemos si obtuvo algo más que un aumento de reputación por derrotar a tanta remnible enemigo. Por su parte, los piratas Rocks se dividieron al ser derrotados. Y muchos de ellos formaron su propia banda pirata. Ya habíamos visto algunos choques con Haki del Rey, como el de Luffy y Doflamingo, o los grandes choques entre Jonkous. Todos recordamos el de Shanshi y Shirohi, o el de Kaido y Big Mom, en los que se demostró tanta fuerza que partieron el cielo por la mitad. Aún así, todavía nos queda por ver el choque con la mayor demostración de fuerza en todo One Piece. En cierta isla, los piratas de Roger y los de Shirohige se encontraron y se enfrentaron en combate. Sus dos capitanes, Gold Roger y Edward Newgate, en el momento de su vida donde estaban en su máximo apogeo de fuerza, chocaron sus armas. En este choque no había odio, solo una sana rivalidad entre dos piratas. Pero no les importó usar Haki del Rey para atacar al otro. Si alguna vez volvemos a ver un choque de Haki con esta magnitud, será dentro de mucho tiempo. Pues este choque fue entre los dos hombres más fuertes de su era. Puede que de todo One Piece y en su mejor momento. Era obligado poner el Se Río, como uno de los mejores momentos de la vida de Gold Roger. Encontrar los cuatro Road Ponyers, lograr lo imposible y llegar al final del Grand Line, es algo que solo él ha conseguido en toda la historia, o al menos desde el siglo vacío. Un logro que pocas personas, aparte de él, han conseguido es llegar al Outer Star, la última isla a la que apuntan los Log Ponyers. Pero como fue más allá al llegar al Outer Star, ir al Outer Star queda incluido en este viaje. La cúspide de todo pirata es llegar al Outer Star por ser la última isla del Grand Line, el fin de ese mar tan peligroso. Llegar allí representa conquistar los mares. Es una isla donde nadie ha pisado en 800 años, salvo Roger y su tripulación. Esta hazaña le otorgó el título de rey de los piratas y le convirtió en una leyenda a la que aspiran llegar cualquier pirata desde entonces. Gol D. Roger consiguió llegar al Outer Star, la última isla, encontrar el One Piece, un tesoro legendario, conocer lo que ocurrió en el siglo vacío, la historia oculta y prohibida del mundo, y subir a la cima de la piratería, superando a todos los demás. Y en ese grandioso momento, Roger solo se rió. Si hay un momento en la vida de Gol D. Roger que puede superar él, se rió, es su muerte. Su ejecución pública en la plaza de Lockdown, un acontecimiento mundial que supuso el fin de una era y dio inicio a otra, a la gran era de la piratería. Con sus últimas palabras, Roger alentó a cientos de miles de futuros piratas a encontrar su legendario tesoro y salir al mar. A pesar de lo que creímos en un primer momento, Roger no fue capturado, sino que se entregó voluntariamente para morir. Tras haberlo logrado todo en su vida, llegar al Outer Star, encontrar el One Piece, jugar por todo el mundo, formar una familia, a Roger solo le quedaba morir. Sabiendo que tenía una enfermedad incurable, que cabería con su vida dentro de poco, quiso ser él quien decidiese cuándo y cómo morir. Roger se dirigió al patíbulo con un solemne paseo, donde se demostró como una figura majestuosa, más que como un preso camino a su muerte. Una vez allí arriba, pudo pronunciar sus famosas últimas palabras. La muerte y las últimas palabras de Gol, D, Roger fueron vitoreadas por los allí presentes y por todos aquellos con deseo de salir al mar como piratas. La muerte del rey de los piratas fue un acontecimiento tan importante que fue presenciada por muchas de las grandes figuras de la actualidad. Pudimos ver a un pequeño smoker, a Monkey the Dragon y a muchos de los futuros Ichibukais presentes en la plaza para observar los últimos momentos de Cold Role. Kaido dijo que la muerte es alcanzar la gloria para los humanos, que es la perfección absoluta, que una buena muerte honorable es donde una persona alcanza su culmo. Y Gol, D, Roger sin duda lo logró. Y bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo y llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado y poder veros unos guiados. Un saludo marines y recordad, la justicia prevalecerá. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal!